Hola, hoy día vamos a hacer la recreación del disfraz de R2D2. Para la parte del polo vamos a necesitar un polo blanco básico, pañuelo en sí, patrones, tijera, pistola de silicona y un pedazo de cartón o cartulina. Para los patrones puedes entrar a mi blog y descargártelos gratis. Y ahora lo único que tienes que hacer es imprimirlos. Una vez ya tengas todos los materiales, vas a agarrar los patrones y los vas a cortar con cada pañuelo en sí o fieltro. Luego vas a coger las partes blancas y les vas a hacer un borde con un plumón de leble negro. Yo me olvidé de comprar fieltro negro y lo que hice fue cortar el blanco y pintarlo con unas temperas. Una vez ya tengas todo cortado, te vas a poner el polo blanco y vas a sobreponer las piezas encima para ver más o menos cómo lo vas pegando. Ahora vas a coger el cartón o cartulina que tenías y lo vas a poner dentro del polo para que cuando al momento de pegar las piezas no se te pede todo. Cuando te quites el polo te vas a dar cuenta que está abultado y le vas a pedir ayuda a alguien para que te lo estire mientras tú vas pegando las piezas. Asegúrate de que el polo básico sea un polo que te quede bien pegado. Y listo, así te termina quedando el polo. Y ahora vamos a hacer la parte del tutú. Los materiales que necesitan son elástico, 3 metros de tubo blanco, 1 metro de tubo azul y tijera. Lo primero que vas a hacer es coger el elástico y ponértelo en la cintura. Luego vas a hacer un nudo asegurándote que te quede bien. Para el largo del tutú yo le quise poner 35 centímetros. Entonces multipliqué 35 por 2 y me dio 70. E hice tiras de 70 centímetros de largo por más o menos 3 centímetros de ancho. Y así corté los 3 metros de tubo blanco. Cuando ya tienes todas las tiras cortadas vas a coger el elástico y lo vas a poner sobre un libro o lo que tú quieras. Luego vas a agarrar la tira de tul y le vas a hacer un nudo de la forma en la que se ve en el video. Y así vas a terminar haciendo con todas las tiras que tienes. Y te va a quedar así. Yo lo puse en un maniquí para que lo puedan ver. No necesitas uno. Y con el tul azul vas a hacer el mismo procedimiento. Al final solo terminé usando medio metro. Cuando ya tengas todas las tiras del tul azul vas a agarrarlo y vas a ir poniendo las tiras encima del tul blanco. Y al final te va a ir quedando de esta manera. Y al último empareja es la parte de abajo. Y ya está listo tu tul tul. Para terminar vamos a hacer la parte de la cabeza. Los materiales que vas a usar son pelota de tecnopor, paño, lencio, fieltro, pintura plateada, patrones, tijera de tela y papel, pistola de silicona, pincel, papel crepe, un metro de cinta azul, cartulina o cartón. Lo primero que vas a hacer es coger la pelota de tecnopor y la vas a cortar por la mitad. Una vez ya la tengas cortada vas a agarrar la pintura plateada y la vas a pintar. Y le vas a dar todas las manos que sean necesarias. Y mientras la cabeza se está secando vas a agarrar los patrones donde dice parte de la cabeza y los vas a ir cortando. Una vez ya tengas todas las piezas vas a marcarla con el color que son. Y las vas a ir poniendo en el fieltro o paño lencio. Y así vas a hacer con todas las piezas. Cuando ya las tengas terminadas vas a cogerlas y las vas a ir pegando. Y luego la vas a ir pegando a la pelota de tecnopor. Tú puedes moldear el patrón dependiendo el tamaño de la pelota que tengas. Por ejemplo a mí al final esa pieza que estoy pegando ahorita me quedó un poco grande y solo la achiqué cortándole los costados. Cuando hayas terminado de pegar te va a quedar así. Después la vas a poner en la cartulina y la vas a contornear. Luego lo vas a cortar. Una vez ya lo tengas cortado vas a agarrar el papel crepé, lo vas a cortar y lo vas a poner de la manera en que lo estoy poniendo. Y luego lo vas a ir pegando al cartón que tenías. Vas a coger la cabeza y le vas a poner silicona. Luego lo vas a pegar y con una tijera vas a ir arreglando los costados. Luego el metro de cinta te lo vas a poner en la cabeza y vas a marcar en una X donde va a ir la cabeza de R2D2. Vas a agarrar silicona y lo vas a pegar. Yo te recomiendo que te lo pongas en la cabeza antes de pegártelo. Y te tiene que quedar así. Y listo, ya tienes todo tu disfraz de R2D2. Y debajo del tutu le puedes poner lo que quieras. Yo le puse una falda blanca que tenía, pero tú le puedes poner un short, una minifalda o lo que tú quieras. También lo combiné con unas panties para que se vea mejor y unos zapatos blancos que tenía. Y esto fue todo por el video de hoy. Si les gustó, denle me gusta. Me pueden seguir en Instagram o Facebook como UpsMegan. Y acá les dejo mi último video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!